Desde el refugio subterráneo, el de las rolas belicosas, especial dedicación, para Omar Conríquez, infante marina, pura lírica blindada. Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré, ya con fusil y un informado, aquí andamos al cielo. Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré, ya con fusil y un informado, aquí andamos al cielo. Soy un infante de marina, del mero sexto batallón, y aquí andamos con orgullo defendiendo la nación. Mi sueño que era el más grande y ahorita lo estoy cumpliendo, ser parte de la armada lo traía desde pequeño. Me salí del racho, pero pa' cumplir mi meta, aunque muchos criticaban, les dejé la boca abierta. Me fui a Puerto Peñasco, fue donde me contraté, y hasta la fecha me miran aquí, laburando al cien. En Caborca soy nacido, 100% sonorense, me llamo Marco Enriquez y no le temo a la muerte. Sin duda ando jalando en la institución más cuerda, arriba de las grises, puro elemento de guerra. Que lo llevo presente, que un día puedo morir, nunca les daré ese gusto de mirar que me rendí. Detonando mi fusil, le daré hasta donde tope, si me gusta la acción, por eso porto el uniforme. Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré, con esfuerzo. Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cien, aunque venga. Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré, con esfuerzo. Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cien, aunque venga. Aunque llevo poco tiempo en el activo, no me rajo, siempre fui muy valiente desde que estaba en el rancho. Yo le agradezco a mis padres el apoyo que me dieron, ellos fueron los únicos que en mi sueño creyeron. Es un orgullo pa' mí ser infante de marina, y aquí yo no le paro, pues quiero subir pa' arriba. Quiero ser un paraca, un elemento fuspar, y estoy más que convencido, también lo voy a lograr. Pues mi viejo me enseñó que nunca hay que desistir, ves y lucha por tus sueños, que nadie lo hará por ti. Es por eso que estoy firme y mantengo posición, de sobresalir en esto y aportar a mi nación. En el sexto batallón de infantería, de marina, yo ando sobre lo mío y eso que en mí no creía. En el mentado con riques de la institución, se mar, soy el ejemplo viviente de que se puede lograr. Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré, con esfuerzo. Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo, que venga. Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré, con esfuerzo. Ya con fusil y uniformado, aquí andamos al cielo, que venga. Unos saludos especiales para sus dos antigüedades, para Julio Aguilar y para Jesús López Sánchez, los más fibras de chapas de parte del Conríquez. Puro infante de marina, pura institución CEMAR, el de la lírica blindada, desde el refugio subterráneo. Pura rolita belicosa, pura rolita belicosa.